Señoras y señores, a partir de este momento lo voy a presentar a él. Viene a cantar acá, a estrenar temas en el piso de American Show. Bienvenido y fuerte el aplauso para Nico Facio. Bienvenido Nico. ¿Cómo está mi hermano? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Por suerte, contento de estar acá en American Show por primera vez. Y bueno, saludar a todos y bueno, muchas gracias por recibirnos. De la mano de Jaquita y de Ladri Music. Exactamente. Le mandamos un saludo a ambos. Y de Pablito DJ que está por ahí atrás. ¿Dónde está Pablito DJ? ¡Eh, Pablito! Vení, vení, vení. Acercate un cachito. Vení, vení, vení. Saludá acá. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení corriendo. Que venga corriendo un poquito ahí. Saludá, mirá. Acá lo tenemos Pablito. ¿Todo bien, Pablito? De 10, de 10. ¿Cómo están todos? Acá acompañando la mano de Ladri Music. Jaquita presente con este producto y con Nico Facio que va a dar lo mejor. Haciendo el control, como el control antidoping ese Pablito. Algo así. Gracias, Pablito. El control, ¿eh? Exactamente. Un genio, Pablito. Acompañando siempre. Bien, contame los temas que se vienen. Bueno, esto es lo nuevo. Vamos a hacer un poco un mix de todo. Y bueno, espero que les guste. Es un variadito de todos los estilos. ¿Qué facha, Nico? Las chicas del otro lado están muertas con vos. Pero hay una facha ahí. Tiene el rosario escondido. No, vos estás muy pintón. No, lo veo bien. Garpa, Nico. Las chicas. ¿Dónde lo siguen? Las redes sociales, ¿no? Sí, Nico Facio en Instagram y Nico Facio OK en TikTok. Muy bien. ¿Estás de novio? Sí, sí. ¿Estás de novio? Ojo, estás de novio. Se pudra todo, ¿viste? Con la novia, ¿no? Está bien. Lo deja venir a cantar. Sí, es una genia. ¿Sí? ¿En cualquier momento viene ella a cantar también? Sí. ¿Ah, canta? Baila muy bien también. ¿Eh? Baila muy bien también. Ah, baila muy bien. Bueno, chau. Me parece que Marina, me parece que Eli. Está medio afuera. Cada vez más para afuera. Nico me trae la bailarina de Nico. Explota, revienta, América. Me trae la novia y baila la novia. Olvidate. Nico, gracias. ¿Eh? ¿Cantamos? Dale, por favor. ¿Quiere cantar, Nico? Claro, ¿eh? ¿Quiere cantar en la pantalla de American Show en estos momentos? ¿Quién canta? Nico Facio. El Adri Music.